¡Venga, Sanjo, vamos! ¡Venga, Sanjo, vamos! Los de San José y los del FC Barcelona Este último partido en la mañana de hoy Para que finalice esta primera parte de la fase de grupos Como he repetido en ocasiones La segunda parte de la fase de grupos la tendremos por la tarde Pues hay cambio de campo tras el sorteo inicial entre los capitanes El San José que volverá a vestir esa camiseta celeste Y el FC Barcelona que lo volverá a hacer con la segunda equipación Con la dorada Último partido que van a disputar estos chicos antes de comer en el día de hoy Fuega ya la saca el San José El Inter, el conjunto valenciano contra el conjunto catalán Son los dos únicos equipos que han ganado su primer partido en este grupo F El San José que lo hizo ante el Ranero y el Barcelona que lo hizo ante el Diagonal Ahora el Barça que tiene ese balón jugado desde atrás Lo sacaba Frank Guidad Tenta jugarla en ataque A saca el San José que no se complica Va a sacar el Barça Esquina la va a poner en juego Arán que es el encargado de votar siempre los córners La juega en corto, se la devuelve Arán Arán que se intenta colocarse para la frontal del área Pero salió bien al corte los chicos del Inter San José Frank Guidad que puede golpear Decide pasarla, combinar con Ilias La abre la banda derecha para Jonathan Jonathan con ese balón que se pasea Le cagaran que le puede disparar Y sale muy bien al corte Guillermo Quiero saque de esquina para el FC Barcelona Marca la jugada con los dos brazos arriba El centro Larguero dio directamente Se centra el FC Barcelona en el saque de esquina Que intentó Jonathan No, Frank Didac fue, perdón Va a poner en juego el Inter Toca buenísimo el recorte el chico del San José Tenta dejarla de cara, Arón La recupera Jonathan La recupera el San José El balón que va a pagar A parar a las manos El portero del Barça De un ataque a Arán que puede generar peligro La tiene Arán que la hace de atrás Llega perfectamente al corte Con mucho criterio y con mucha decisión El jugador del San José Para impedir el primero del FC Barcelona La frontal del área La izquierda Intenta jugar el Barça Intenta jugar el disparo de Leo Que se va por el palo izquierdo Para sacar de portería el San José El jugador del FC Barcelona Siempre sabe qué hacer Cuando tiene el balón en sus pies Y eso lo que provoca es Oportunidades Ahora el disparo intentaba Jesús Pero se le marchó Cruzado Por línea de fondo Lo que decía El saber qué tienen que hacer siempre Con el balón en los pies Eso le da muchísima superioridad Sobre el rival Es lo que se ha visto antes En el partido ante el diagonal Falta Y sacará el San José La pone en juego Va al área directamente La saca el Barcelona Ahora juega Tiene Jesús Que se queda en el mano a mano Jesús Sale muy bien abajo El jugador del San José Finalmente Jesús no consiguió Meter ese gol Fue muy bien Al corte El número 2 Del Inter Intenta sacar la San José Jugada de su tras El balón Que se le escapa Al portero del Barcelona Y el gol El gol que llega Para el Inter De San José Para el conjunto valenciano Lo celebra Porque el saque Creo que fue directamente Del portero Fue de portería A portería El primer gol del partido Que sube el marcador Y es para el Inter De San José Para el Barça Que sale el ataque rápido Para intentar corregir El marcador Saque de portería Para el San José Bueno y no juega Nián Le avanza por arriba La corta el Barça Le avanza Jesús Jesús Que intenta recortar La juega con Aran Aran atrás Para Izan Izan aquí Izquierda para Leo Creo que continúa Combinando Yang que no puede hacer Mucho más Lo derriban Falta ahora La va a poner en juego Izan Leo La va a poner La espalda Del San José Lo recupera El Barça La falta De franquidad Vamos a poner en juego Nián Corta Izan Con la cabeza Nián En la despeja Intenta bajar La franquidad Finalmente la baja El San José Muy bien Aarón Para su compañero Pero le tiene Aarón De nuevo Que recorta Muy bien Defensa Y ahora Leo El balón que cae en el área Para el San José No consigue disparar Ismael Y sale ahora El ataque rápido El Barça Avanza y avanza Se mete en el área El disparo La parada del San José El balón que se cae Con el efecto Hacia adentro Fue a parar A los pies Del FC Barcelona Pero ahora Frank Lidac No consiguió combinar Correctamente Con Aarón Le está complicado Era el partido El Inter San José Al FC Barcelona Vamos a sacar El San José La despeja El San José Fue porque puede generar El peligro Ahí Aarón Disparo Que finalmente Se va Saque de portería Va a sacar de puerta El Barça Síndico finalmente Fuera de juego Del San José Corta bien Frank Lidac Continúa atacando El Barça Ojo que la tiene Jesús Que le pega Jesús Y la parada buenísima Doble parada Buenísima Del portero Del San José Que evitó el disparo De Jesús Y de Jonathan Por exteriormente Se acarán Nuevo Jonathan Se la cede Aarón Aarón Que la centrada Despeja El San José Partido interesantísimo Como es el tercer último partido De la jornada Matinal Y Zan La pared Con Yang Que no salió Era muy buena La intención Para seguir avanzando Líneas Va a sacar De la jornada En avanza El San José La corta Bien Luka Juega el Barça La falda Que realiza El jugador Del San José Va a poner El juego Arán Arán Que puede Podría Disparar Directamente A portería Veremos Que es lo que tiene en mente El chico del Fútbol Club Barcelona El número 12 Con la pierna Azurde Intentó Golpear La saque de portería Para el Inter San José Saca ya el conjunto Valenciano Llega Jesús Que recorta Tiene ocasión De gol Arán Que le pega Y la salva Pues ha sido gol Ha sido gol Ha sido gol Me creía yo Que le había salvado Un chico del San José Porque vi el balón Salir hacia arriba Lo que tuvo que dar En el lateral En algunos de los palos Traseros De la portería De la portería Y el gol Que suba el marcador El gol Conseguido Por Arán La buenísima jugada Del Fútbol Club Barcelona Pues el empate Que llega Veremos cómo se decanta Ahora el partido Bueno la jugada Del Fútbol Club Barcelona Atento ahí Ismael Será saque de portería Será saque de portería Que va a poner en juego El conjunto valenciano Juega ya el conjunto De Andrea Selmi Y Pablo Monferrer Quien la protege El San José Juega los de Celeste La mantienen Balón Que dice el árbitro Que es para el San José Continúa en su ataque Ahora los de Paul Conbellé Que se le ven un poco Se le ven un poco más decidido En el En el ataque Creando más peligro Más claramente Que lo que venían haciendo Hasta ahora en el partido Que puede llegar Jesús Que no llegue El balón Le cae a Arán Ojo Porque no hay portero Dispara Arán Le cortaron la jugada Porque Se quedó en el suelo El portero del San José Fue muy bien Y muy valiente Al corte El portero del Inter Y ahorita que Jesús Se llegara con el balón En ese mano a mano Clarísimo Llegando ya sin problemas El jugador del San José El portero Un pequeño sustillo El golpe Y continúa Todo ok Altina Sier Que consigue darse la vuelta Combina con su compañero Con Hugo Ahora la recupera el Barça Darío Sandréi Avanza No consiguió combinar Con el delantero Con Jesús Avanza el San José Ocasión de peligro Ahora para ellos Darío Sandréi Que va bien En defensa Acordar ese balón Se la saque de Corner A poner el juego Así El que se vaya Para el saque de espina Para hacer que ruede la bola Centra el remate Del San José Que se va Cerca del póster Aseguro también El portero Del FC Barcelona Contegiendo ese póster Asegurándose De que no entrara El balón En la portería Muy bien Erick Seguimos San José Seguimos Seguimos El parcial El Barça Que intentaba el ataque Ahora es el San José El que lo hace Recupera el Barça Arán Avanza por la izquierda Arán que la centra El remate Que intentaba Jesús Que no lo consiguió Ahora el balón Que cae Darío Sandréi Yule en la centra El balón Que queda en la frontal Del área Para Jean Jean Que golpea Y la parada La palomita La manopla Estupenda Que metió El portero Del San José Que está dejándonos Una actuación En este partido Espectacular Buenísimo golpeo De Jean Potente Pero mejor aún La parada El portero De los de Celeste Blancol Del Barça En el corte En defensa Y de nuevo Saque de esquina Para el Barça Y que peligro Está generando Arán En esta banda Izquierda Con la conducción Y el El gol El gol Del FC Barcelona Que la puso Al segundo palo Julen Con ese centro El remate Del FC Barcelona Para mandar El balón Al fondo De la red Y Zan Anotó el gol Pues el Tercero Del Barcelona El Barcelona Con el 1 a 3 En el marcador Para el Barça Sacaba el centro El Inter Intentan bajar Ambos equipos Todavía no lo consiguen El balón Que le va a caer A Jesús En ataque Al Barça El choque Entre los dos Compañeros De El último partido De la jornada Matinal Estos seis partidos Que se han disputado En todas las sedes En las que se está disputando Esta novena edición De la Levante Cup En la categoría Benjamín En esta sede En la que nos encontramos Nosotros En la de Antas Porque el ataque del Barça Puede tener peligro Avanza El Barça Recorta El golpeo Y el balón Que se va al lateral Para superar Al portero Buena la jugada Ahora del Barça Lo que decía En las sedes De Antas Es en la que nos encontramos En este estadio municipal Del Aljoroque En el lado derecho Que se está disputando Los partidos correspondientes Al grupo F Pero también se están jugando En la sede de Vera En Garrucha Y en Mojácar En esta Levante Cup Que se disputa Cada año En la comarca Del Levante Almeriense Uno de los campeonatos Más importantes De categorías Inferiores No tenemos a importantes Canteras De nuestro fútbol español Como puede ser Esta del Fútbol Club Barcelona Que estamos viendo En este grupo F Que es el que Me toca a mí narrar Aquí en este campo Avanza Izan Continúa con el balón Buena devolución Rápido juega el Barça La toca a la derecha Para Darius Andrei El número 7 Que recorda Y el balón Que será finalmente Saque de esquina Indica el colegiado El último en tocar Uno de Celeste A poner en juego Ahora Se acerca Julen Para darle Otra posibilidad Más A su compañero Pero ahora Se ha perdido el juego Hay un jugador Del San José Que Parece que necesita Un poco de atención Ahí El Sol Que antes Se ha dejado ver Un poco El Sol Ahora Hay de nuevo Un poco de nubes Está nublado El centro El remate Que se marcha Por línea De banda Lo que comentaba Que el Sol Antes se ha dejado Ver un poco Ahora volvemos A tener Un poco de nubes Que hace que se juegue Mejor Al fútbol Que haga menos calor Pero sigue haciendo Pochorno En este Levante Almeriense Que tiene Darius Andrey Que hará Que hará Pues ahí vemos El recorte Y la falta Que recibe Por parte Del jugador Del San José Y será Penalty Que va A Efectuar El propio Darius Andrey Que ha sido El que ha recibido La falta Ahí se dispone A disparar Y la parada Que deja muerto El balón Y el gol De Darius Andrey Que no sé Si vale o no Parece que si vale Si vale Fue totalmente Legal Porque la paró El portero Del San José Que la paró Con los pies Tras ese disparo Al medio De Darius Andrey Y el balón Que se quedaba muerto En el área Pequeña Y lo único Que tuvo que hacer Darius Andrey Fue remachar Ese balón Ya en juego De nuevo El 1-4 Del Barcelona Empezó Perdiendo el partido Pero finalmente Ha sabido Irlo remontando Poco a poco Pero le ha costado Mucho trabajo Porque el San José Se lo ha puesto Muy 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 complicado Ahora en el juego Eric El mano a mano El gol de Julen Pero no vale Una infracción El colegiado Por parte del Barcelona La tendrá En juego Nian El Barcelona Que parece ser Que se va a ir Con dos victorias En este Turno de mañana Y San José Con una victoria Y una derrota Veremos como termina Decidiéndose todo Esta tarde Darius Andrey Y Balón a las manos De Eric Que tranquilo La consigue Blocar No se ha hecho daño Un jugador Del FC Barcelona Se tiene que parar El partido Darius Andrey El médico Del FC Barcelona Atenderlo Que mañana de fútbol Nos están dejando Estos chicos Del grupo F Con que ganas Juegan todos Con que Con que ahínco De conseguir el balón De jugar Con que diversión También Se les ve que disfrutan Se les ve que compiten Pero lo están haciendo Con muchísima deportividad Estos chavales Todos Corriendo por el balón A ganar Cada jugada Pero también Lo digo siempre Cada vez que narro Un torneo De categorías inferiores Es La tranquilidad Con la que juega Cada uno De los chicos Y saben Que tienen que hacer Con el balón Y no se ponen Nerviosos Y tienen criterio Para jugarla En cada una De las acciones Y saben Colocarse Y saben Dónde tiene que poner El balón Eso ha ido evolucionando Y cada vez Va evolucionando Más En el fútbol base Y a mí es Lo que me deja Totalmente impresionado Yo me acuerdo Cuando jugábamos De pequeño Al fútbol Llevamos todos Detrás del balón Pero aquí Cada uno Mantiene su posición Espera su momento A que le llegue La pelota Ofrecerse Y es Maravilloso Verlo Juega el Barça La abre a la izquierda Ahí tiene Jonathan Que avanza Va al corte Estupendo Ahí Mario Que la cortó Que es ahora El que la despeja Sale fuerte Con la cabeza El defensa Del Barça La juega Frantidak Con Jonathan De nuevo Jonathan En esta banda izquierda Ahora Yang Que la corta Con criterio Ahora Aron El que combina Con Yang Que se la vuelve A poner Para Aron O sea que el Barça Ahora el balón Jugado a Darius Andrei Al medio Para Yang Yang Que avanza Conduce La abre a la izquierda Para Jonathan Jonathan Que puede recortar La pone El centro El remate De Darius Andrei Que salió algo Mordido No consiguió Rematar limpio Y fue en las manos Del portero Del Inter San José Balón Que lo consigue Bajar a Sier Será finalmente Saque de banda ¿Para quién? Pues para el Barça Dice el colegiado Darius Andrei Que la toca Con la cabeza El Barça Despeja Y el final Acompañaros Narraros estos partidos Yo soy Pablo Encina Y volveré a acompañaros También en los partidos De la tarde Así que os espero A todos Para volver a disfrutar Del juego Que nos están ofreciendo Estos chicos Esta tarde Volvemos con el primer partido Que será A las 5 Menos 5 Que enfrentará El diagonal Contra el Ranero Así que Hasta esta tarde Que pasen Un buen día ¡Adiós! 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 ¡Adiós!